Vamos a hacer música para el Pelón Panamérica y el Chivirigol Organización 12 de diciembre, están con nosotros, un saludo para ellos que ya nos acompañan y bueno, vamos a ventarnos hace falta una huaracha si, pero de esas huarachas sabrosas que hoy se las queremos dedicar con cariño y sabor a mi amigo en Chivo, sonidos y nombre que está presente con nosotros y por supuesto a toda la gente que viene a divertirse para ganar el caña, sonido a los ahijados, para el mesier de la salsa, sonido francés que también está presente con nosotros, el famoso Chico Frenza para mi compadre Cóndor y su pelusa y majado, el sonido dante que ya nos acompañan en esta ocasión agarramos pareja, estamos en el compacto número 2 o sea, bailar y a gozar con el berraco, dice así a gozar con la gata vamos agarrando pareja, que suena el tresillo cubano con sabor báilalo, gózala, la huarachita del japonesito para bailar a gozar con la gata venga pa' la chupera, venga soy calla, cocorrino, ahí lo va tresillo cubano ya, dice la chica tímida al cumpleaños de la gata como dice venga con sabor para el famoso Pinti y la banda de San Juan de la Gózala de aquí en este cuerpo cuando él muy emocionado en todo esta canción como dice quinaats y la curu de mi mi cocino Masuni balazón se me rejude a gozar hasta es un mire a mire pero desde el sabor que hice liar el que se tebla bombe Dice Itatoba, cosa casa más dejo, tiran un bote que no comisa, es la hoja en la nana. Saludos para los cuatro fantásticos. Y cantaba, y cantaba, y cantaba, y cantaba, y cantaba, y cantaba, que mi hijo era a poder. Y ya cierra la puerta que quiero echar un paipé. Presente mi seijado Zuanito y Blaya, o no le usó una lei querida con el vera con el bien. Como dice... Que venga ese textillo con sabor. Como puedes amorer así, como puedes amorer. El césar mar не es el 500%, para sonido barranquilla. Vamos a dar todo marica el kilómetro moneda. Venga con sabor. Florinto más, mamá. ¡Presente mi Monse y mi Junio! ¡La combinación perfecta! ¡Vamos dice mi Guarecha! ¡Mi compadre producción es el Calabazo! ¡Bien! ¡Almanino y su esposa! ¡Esta noche! ¡Vamos dice! ¡Va mi niño Junio! ¡Noel! ¡Sí señor! ¡Así cantaba, así cantaba! ¡Que va el famosísimo tío! ¡El Pancho te pateó! ¡Sí señor! ¡Así cantaba, de mi vuelta a poder! ¡Echale eso! ¡No me puedo aguantar! ¡Ven! ¡Conmigo hasta gozar! ¡Venga mi Guarecha como dice! ¡Vaya con sabor para allá! ¡No me puedes aboner así! ¡No me puedes aboner! ¡A gozar aboner! ¡A gozar! ¡Esta noche mi Vida con el chamoyiquito! ¡Esta noche! Bañado el Choco Rojo ¡Presente! ¡Tota la buenísima presencia! ¡Vaya! ¡No me puedes abonar! ¡Y ¡Señé! ¡Mi amigo Brownie mi chica Frensé! ¡Ah! Mi compadre, Puerto Pai Esta noche Suba mi guaracha La comadre Kike, la organización R Ellos son berracos, el corazón ¿Cómo puedes abonar así? ¿Cómo puedes abonar? O sea, el enicio nos arma con ser a 12 Hoy, mañana y siempre Y seis, el rey de las jantinas El chonar, mano del sabor El bolita y los reyes y dixtos de la mano Vaya con sabor Mi amiga la china y el símbolo Ahí estuvimos en sabor Mira que sabor Mi amiga Fanny le tola, toda la banda presente ¿Cómo puedes abonar así? ¿Cómo puedes abonar? ¿Cómo dices? Abonar Mi compadre estrella joven y bella ¡Échale comadre! Hoy presente mis brujas La misma mei Nena del flujo Tania Soto con el berraco 16 ¡Vamos! 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 ¿A dónde están Sebastián? Hacia Monseca ¡Vamos! 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 ¡Vamos!